En la Plaza de la Revolución, en los mausoleos de los comandantes Carlos Fonseca, Tomás Borges y Santos López, la juventud sandinista depositó ofrendas florales. Estas ofrendas florales son como parte del Día de los Difuntos, que en Nicaragua se celebra todos los 2 de noviembre. Seguramente, la juventud sandinista se trasladó hacia el cementerio general a depositar ofrendas florales en la tumba del comandante Camilo Ortega Saavedra. Lo mismo lo hicieron en la tumba de Lidia Saavedra, madre del actual presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra. Siempre en el cementerio general, la familia del héroe de la paz y del amor, Bismarck Martínez, también acudió a depositar ofrendas florales. Acordando, verdad, él es parte de nuestra vida, de nuestro hogar, y es un día especial en Nicaragua, verdad, para visitar a los difuntos, y hoy con la comunidad de la Colonia Centroamérica, vendrá, nos acompañaron a poner esta ofrenda floral, y agradecemos a todas las personas, verdad, que han sido incondicionales y que nos acompañan. Hoy es un día de fiesta, verdad, porque está con el Señor, y esperamos que toda esta compañía, toda esta muestra de amor nos llena de fortaleza. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.